La meditación Antes de meternos en el tema propio de esta meditación, aunque todo tiene relación, todo nos puede ayudar. Quería comentaros algo de este aniversario que os decía esta mañana, de la ordenación de San José María, aquel ya lejano, dentro de nada, ya será un siglo. 28 de marzo de 1925, con 23 años. Los que conocéis más la historia de la obra, pues conocéis muy bien. En fin, todas estas cosas que yo ahora pudiera recordar y que, lógicamente, no me voy a alargar porque si no... Pero bueno, es una fecha importante. Uno de esos días, como os decía, para rezar mucho por las vocaciones sacerdotales, por la fidelidad, por la santidad de los sacerdotes. Como él decía que no había pensado nunca ser sacerdote. De hecho, estaba estudiando Derecho. Su padre le aconsejó que lo hiciera. Pero para estar más disponible a lo que Dios le pudiera pedir desde aquel momento, siendo todavía adolescente en Logroño, cuando vio las huellas de un carmelita descalzo, las huellas sobre la nieve, en invierno, camino de la catedral de Logroño o con catedral de Logroño, que Inmaculada conoce bien y algunos otros supongo que también, pues sintió, sintió como ese algo que Dios quería de él, ¿no? Y para estar más disponible, pues, quiso ser sacerdote. Para estar más disponible a lo que Dios le pudiera pedir. Y así llegaría, pues, aquel año 25, compatibilizando el estudio de Derecho con los estudios en el seminario, en el seminario de San Carlos, en ese lugar tan bonito, donde ahora hay una placa que han puesto allí en recuerdo de aquel joven seminarista, ¿verdad? En fin, con todos los dolores y sufrimientos que llevó consigo esa ordenación. La muerte de su padre después de la quiebra económica en Balbastro, quiebra económica por la generosidad y la lealtad de su padre de ayudar más allá de lo que era estrictamente necesario por justicia. No tenía por qué invertir su propio patrimonio total. Que se quedó en la calle, en aquellos tiempos no es como ahora, entonces era una verdadera tragedia, no es que ahora no lo sea, pero estamos ahora ya acostumbrados, ¿no? Una persona cambia de trabajo, pierde el negocio, tiene que comenzar otra vez. Entonces suponía una especie de afrenta social, como si hubiera hecho algo mal, cuando era por su generosidad. Cambio de ciudad a un lugar, en fin, no muy lejano, pero al fin y al cabo distinto, para empezar con un trabajo más modesto y tantas otras cosas. La familia de la madre de don José María, familia muy numerosa, de muchos hermanos, entre otros algunos canónicos de Zaragoza, bien situados, que no quisieron saber nada de su sobrino seminarista y de su sobrino sacerdote, porque les parecía que eso, que su padre había hecho las cosas mal y dejaron solo a la familia. De tal manera que, desde aquella primera misa, en la catedral, en la basílica del Pilar, pues estaba su madre, su hermana, algunos amigos y punto. Una misa ofrecida en sufragio por el alma de su padre, que había fallecido no mucho antes. De infarto, de sufrimiento. Bien, pues, todos tenemos, como cristianos, y así lo decía tantas veces San José María, y es un aspecto también muy importante de la doctrina de la Iglesia, que San José María ha contribuido, podríamos decir, muy eficazmente a resaltar. No ha inventado nada, simplemente ha hecho caer en la cuenta de algo muy importante, y es que todos los cristianos, por el hecho de serlo, por el hecho de estar bautizados, pues tenemos almas sacerdotas. Lo dice San Pedro, ¿no? Tenemos alma sacerdotal. No el sacramento del orden, pero sí el sacerdocio real, propio de todos los cristianos. Esto es importantísimo. Por lo tanto, todos los cristianos deben de tener también esa necesidad de dar culto a Dios. El sacerdote, como imitando a Cristo, ¿no?, en su triple dimensión, profeta, de rey, de maestro, pues los laicos también dan culto a Dios, llevan a Dios todas las cosas temporales y anuncian la palabra de Dios con su vida. Eso, sin ninguna duda, le da una fuerza grande a la vocación laical, a la vocación cristiana. Resalta mucho la importancia de la vocación que recibimos con el bautismo. Los cristianos, los laicos, los sacerdotes, no son, pues, no sé, gente que está ahí para que les digan. Ellos se tienen que sentir protagonistas de la vía de la Iglesia, de la marcha de la Iglesia, que es suya. Como se ha dicho tantas veces, lo que tiene un cristiano corriente en común con el Papa es mucho más que lo que les diferencia. Fíjate, aunque aparentemente el Papa en Roma, en el Vaticano, el laico, pues, hay en su pueblo, un pueblecito de Soria, por decir algo, podría ser también en las calles de Nueva York, me da igual. Pues lo que tiene en común con el Papa es mucho más, porque es el ser cristiano. Como decía también San Agustín, con vosotros soy cristiano para vosotros, obispo, pero con vosotros soy uno más igual que vosotros. Bien, entonces del sacerdocio me recordaba también el sacerdocio del Caballero de Gracia, pero lo dejaremos para otro momento. Lo dejaremos para otro momento. Bueno, pues esa actitud de alma sacerdotal, que recordamos con este motivo, en esta fecha, pues mira, también es, me parece, también es un buen modo, un buen modo de enfrentarnos, de enfrentarnos con esas palabras solemnes que dice el Concilio Vaticano II. Enfrentarnos con el máximo enigma de la vida humana. ¿Cuál es el máximo enigma de la vida humana? ¿Sabes si me va a tocar la lotería o no? No. ¿Cuál es el máximo enigma de la vida humana? ¿Sabes si en Madrid va a ganar la Champions? No. No, no, no. Todos sabemos, el máximo enigma de la vida humana es la muerte. La muerte. Si no tenemos, y nosotros, gracias a Dios, sí tenemos, pero el que no tenga, el que no tenga una respuesta adecuada a ese máximo enigma, pues aunque tenga todo el oro del mundo y todo el poder del mundo, pues sea un pobre hombre, que tendrá que estar sumido en la tristeza, en la pesadumbre, en no saber, en decir, bueno, ¿para qué me ha servido a mí? Tener tanto dinero, tanto poder, si voy a morir, si no puedo evitar morir, y además morir, pues puede ser de cualquier manera, con grandes dolores, nosotros, gracias a Dios, tenemos una respuesta. No dejaremos de morir consecuencia del pecado original, como recordábamos esta mañana, pero a la vez sabemos que la muerte no tiene la última palabra. es una parte del precio que pagamos por nuestro pecado original y nuestros pecados personales también, una parte del precio, pero sabiendo que no tiene la muerte la última palabra, que es como la puerta de entrada a la eternidad. Cuando alguien dice, pero si es que, pero si, sí, cenizas, hay no hay más que cenizas, hay no hay nada. ¿Hace falta la fe para entender que no puede terminar todo con la muerte? ¿Hace falta la fe? Bueno, evidentemente la fe nos da un conocimiento profundo, porque no solamente nos permite saber que sí hay algo después de la muerte, sino en qué consiste, y cómo es la vida eterna después del juicio, el premio o el castigo, etc. ¿Hace falta la fe para entender que es lógico que no se acabe todo con la muerte? Pues creo que podemos decir que sí, porque si no, no se, es todo muy, sería todo muy absurdo. Por ejemplo, claro, podemos preguntar, claro, hay que admitir, hay que admitir que venimos de Dios, si no admitimos que venimos de Dios, pues seguimos en lo mismo, ¿no? Pero si admitimos que venimos de Dios, lo cual también tiene sus motivos lógicos, congruentes, razonables, no venimos de la pura casualidad, de la pura arbitrariedad, es absurdo pensar que el ser humano, con su inteligencia, con su voluntad, venga de una evolución arbitraria, oye usted, de lo que es irracional, de lo que no tiene sentido, de lo que es arbitrario, de lo que puede ser así o de modo contrario, de ahí no puede salir lo racional, es imposible, no hace falta fe para entenderlo. Bueno, pues, es decir, que tiene que haber una mente, una mente creadora, inteligentísima, que es la que da la vida, a lo que no tiene en sí la razón de existir. Porque si no, como decía Benito XVI, no hay más remedio que echarnos en manos de la irracionalidad. Y si a una persona le puede costar entender las verdades de fe, más, lo que sí que es verdaderamente absurdo, es echarse en manos de lo irracional. Eso sí que es absurdo. Bueno, pues, si entendemos que venimos de Dios, ¿cómo vamos a pensar que Dios puede habernos traído a nosotros libres? Y por tanto, si somos libres, no somos pura materia. No podemos ser solo materia. Todas las demás cosas que existen desaparecen absolutamente porque son pura materia. Los animales tienen un sentido ya un poco, si queréis, de cierta manera, ya no es tan material, pero evidentemente no tienen alma, desaparecen. Han cumplido su fin por el mero hecho de existir. Han dado gloria a Dios por el mero hecho de existir, manifestando el poder de su creador. Pero si Dios a nosotros nos ha dado la existencia así como nos la ha dado, ¿puede ser entendible que Dios haya hecho al hombre para que pueble la tierra durante unos años y desaparezca para siempre? ¿Es lógico? ¿Es congruente? No parece que sea muy congruente, ¿no? Pero todavía con más razón. Si yo desaparezco para siempre después de morir, ¿qué sentido tiene que yo ahora me tenga que portar bien y evitar el mal? Es decir, ¿qué sentido tiene que yo me prive de lo que le apetece a mis sentidos? Si yo voy a desaparecer para siempre, si no hay un después para siempre en la felicidad o en la condenación, ¿qué sentido tiene portarse bien ahora? Y si en este mundo, yo decía también Benedicto XVI, y si en este mundo tantas veces el mal, al menos temporalmente, vence al bien esas leyes iniquas que decíamos o tantas otras cosas, las guerras, las muertes de miles de personas inocentes, el terrorismo, en fin, tanta injusticia que no se salda en este mundo. Una vez porque no se salda de ninguna manera, otra vez porque aunque haya un juicio, pues el juicio no va a devolver la vida al que ha sido asesinado inocentemente. Si no hay una justicia infalible que quede patente ante todos los hombres, que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, entonces en el mundo efectivamente vencería la injusticia, vencería el mal. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Son razones que no demuestran, no demuestran, pues no pueden demostrar científicamente, pero que hacen ver lo razonable, lo congruente del más allá, de la eternidad, del alma espiritual, del alma inmortal. Además, de que ha sido revelado, además de que lo que conocemos por la revelación, además de que hemos visto a Cristo resucitado y nosotros tenemos su cuerpo y estamos llamados también a resucitar, es la garantía suprema de nuestra resurrección al final de los tiempos, pero mientras tanto el alma goza ya de Dios para siempre y se ha sido fiel y las apariciones de nuestra madre la Virgen y tantas cosas. En fin, en nuestro caso, pues no es que dudemos, lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces, el pensamiento de la muerte para nosotros, pues, como debe ser para cualquier cristiano, pues nos debe llevar a vivir de cara a Dios. tenemos además tan reciente, tan reciente todavía esta tragedia terrible de la pandemia, con tantas muertes, por así decir, inesperadas, a veces de gente no tan mayor, también. Como diciendo, efectivamente, se cumple tantas veces que no sabemos cuándo llegará. Por eso tenemos que estar vigilantes porque no sabemos el día en que Cristo vendrá a llamarnos. Tenemos que vivir como si cada día fuera el último, como si cada día fuera el último. Hay tanta gente que, pues que, que sabe que salvo un milagro, que los hay, los milagros, pues en principio va a vivir pocos meses o pocas semanas. o pocos días. En esas circunstancias, esas personas, si son cristianas, si son sensatas, pues cómo vivirán de cara a Dios, cómo le darán a cada cosa el valor que realmente tienen delante de Dios. tantas cosas que a veces nos ocupan, nos atraen, perdemos el tiempo en ellas, o a veces incluso son cosas no buenas. No sé, cuando uno sabe que Dios está cerca, se prescinde de lo que no me sirva para amarle, para prepararme, para estar cerca de él. Lo cual no quiere decir que uno se desentienda de las ocupaciones humanas. Un mítico momento en que por falta de esfuerzo o lo que sea, pues tampoco se puede, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, se trabaja y se vive pues de cara a Dios. nos da en definitiva la muerte esa sabiduría del cristiano de no dejarnos distraer por lo que no nos va a llevar a la vida eterna. Por tanto, en definitiva, aprovechamiento del tiempo. Y ahora ya no me refiero a gente que sepa que tiene un cáncer y que tiene pocos meses de vida o para sino para todos nosotros. Tampoco sabemos si se presentará alguna circunstancia anómala de modo imprevisto como de vez en cuando sucede como hemos tenido ocasión de ver una vez más pues en personas queridas ahí en el laboratorio en Caballero de Gracia, ¿no? Y también entonces se comprueba tantas veces que esa enfermedad que aparece así como traicioneramente por así decir traicioneramente uno está bien hace la vida corriente y de pronto a lo mejor siente un ligero malestar tampoco le da mayor importancia y al cabo de pocos días aquello está ahí presente acude al médico le hace unas pruebas y le dicen usted tiene un cáncer en un estado muy avanzado. Estas enfermedades digo traicioneras, ¿no? Bueno, pues vemos como tantas veces esas personas reaccionan de una manera extraordinaria porque porque aquello podría hundirle, ¿no? Pero es que es verdad que Dios cuando permite una situación especialmente dura pues también da la gracia necesaria porque no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. y vemos a esas personas que reaccionan con una serenidad esto se lo da a Dios, ¿no? Esto sin una gracia especial de Dios no se entendería, ¿no? Con una serenidad, con una aceptación de lo que Dios quiera poniendo ógicamente los medios que la medicina pueda poner pero a la vez en las manos de Dios soportando con elegancia digamos las pruebas pues duras, difíciles, a veces incluso un poco humillantes, humillantes por decir algo, ¿no? En fin, con un señorío ejemplar. Tanto en personas mayores que ya podríamos decir ya han gastado su vida en la mayor parte como también a veces pues en personas jóvenes, en chicos o en chicas jóvenes. En la página web de la obra hay un apartado bueno, no sé si está ahí propiamente puesto o no pero lo que iba a decir es que entre esas estampas que hay de personas del Opus Dei que están en proceso de beatificación ya son bastantes ¿no? En unos países o en otros pues acaba de aparecer ahí una estampa más de un chico de 22-23 años que nació nació en España pero bueno ha vivido en Inglaterra toda su vida por el trabajo de sus padres chico joven estudiante de ingeniería muy buena cabeza y conoció el Opus Dei en una residencia de estudiantes en Londres y pidió la admisión al cabo de poco tiempo un cáncer y me parece que de cerebro ¿no? Bueno se sabía que hasta algún milagro iba a vivir poco tiempo siguió estudiando e hizo su vida lo más normal que pudo quien no le conociera no podía imaginar que aquel chico tenía un cáncer porque estudiaba era alegre estaba con los amigos hacía excursiones mientras podía no podía imaginar en fin el caso es que muere al cabo de poco tiempo pues siendo un ejemplo impresionante ¿no? para mucha gente el tiempo que estaba en el hospital pues por así decir se llevaba de calle a los médicos a las enfermeras con su actitud serena alegre divertida incluso Pedro o Pedrito como le llamaban ¿no? bueno es una maravilla es una gozosa realidad empezamos que para nosotros la muerte no puede tener ese aire de tragedia de tristeza de desesperación de no de ninguna manera de ninguna manera eso sí nos tiene que llevar como digo aprovechar bien en el tiempo de cara a la santidad nos dice San Juan el Señor es preciso que yo haga las obras del que me envió dice el Señor mientras es de día porque viene la noche y ya nadie puede trabajar hijas mías decía Santa Teresa en esa sabiduría grande de la santa de Ávila hijas mías no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia se nos puede ir en la vida a veces en negocios de poca importancia en cosas que no nos llevan a Dios al contrario negociad mientras vuelvo vírgenes necias vírgenes prudentes que no seamos vírgenes necias ya hicieron algo estaban allí pero no fueron prudentes no cogieron el aceite necesario para esperar el tiempo que hiciera falta negociad mientras vuelvo tened ceñidos vuestros lomos y encendidas las lámparas así tenemos que estar vigilantes vigilantes aprovechando bien el tiempo teniendo teniendo deseos de gastarnos para Dios gastarnos para Dios San José María siempre decía que el propio buen cristiano debe ser querer vivir todo el tiempo que Dios quiera y morir exprimidos como un limón es decir después de haber gastado la vida pues nacer muchas cosas buenas Dios necesita amigos fieles en este mundo y por eso Dios quiere pues sí que estén aquí que vivan a lo mejor muchos años para hacer el bien hace unos meses han celebrado en Roma en la casa central de la obra los 100 años de un sacerdote don Fernando valenciano un ingeniero de caminos de Madrid que pidió la admisión en la obra en el año 40 nada más que haber la guerra civil y llegaba en Roma 60 años trabajando en tareas relacionadas con el gobierno de la obra en todo el mundo y siendo ya bastante mayor como el caballero de gracia más o menos pues se ordenó después de haber trabajado como ingeniero como laico un montón de años se ordenó con muchos años pero el señor todavía le ha concedido otros de momento vive allí está en Roma don Fernando con una cabeza notable sobre todo con una vida de trabajo hasta el último día hasta el último día como también el caballo de gracia de modo que que tengamos deseos de dar importancia a todo aquello que nos lleve a Dios gastando la vida en hacer el bien gastando la vida en hacer el bien esto a la vez pues el pensamiento de la muerte nos lleva también al desprendimiento el desprendimiento bueno a no dejar que el corazón se quede apegado a las cosas de la tierra que las utilicemos solo como medios no como fines para que no nos impidan amar más a Dios y amar más a los demás dice el libro del Eclesiástico que amargo es tu recuerdo o muerte para el que vive dominado en sus posesiones para el que vive tranquilo con sus posesiones aquel que quería hacer grandes graneros para meter la cosecha ¿no? insensato esta noche van a venir a buscar tu alma ¿para qué quieres? no es que no sea prudente guardar las cosechas ya se entiende ya se entiende pero en fin parece que había convertido como en el fin de su vida la administración de sus bienes el fin de su vida en ser simplemente un medio para vivir y para dar hacer el bien a otras muchas personas que aprovecha por tanto al hombre todo lo que puebla la tierra todas las ambiciones de la inteligencia y de la voluntad ¿qué vale esto? si todo se acaba si todo se hunde si son bambalinas de teatro todas las cosas de este mundo terreno si después es la eternidad para siempre para siempre para siempre bueno es la hora ahí tenía conocí a un un profesor un sabio profesor de derecho andaluz y tal que tenía mucha gracia ¿no? y y le gustaban mucho los toros y siendo todavía relativamente joven pues le declararon no no sé un cáncer un cáncer malín un cáncer de piel de estas que avanzan a gran velocidad un melanoma que luego pues lógicamente se difunde por otros lados en fin se trataron en Pamplona y hicieron todo lo posible pero aquello ya se veía que no que no era posible ¿no? y entonces en plan así un poco divertido le decía a la gente bueno a ver decirme esto esto cuánto va a durar ¿no? para ver pensando en los toros empezando en las corridas como si fuera un matador ¿no? decirme a ver cuánto va a durar esto para ver de qué carteles me tengo que apear bueno pues eso ¿no? es la carrera más importante la que nos conduce al cielo y no queremos servir a un señor que se nos pueda morir San Francisco de Bosca ¿no? pues vamos a vivir como hijos de Dios y vamos a cuando Dios nos llame que estemos preparados también para morir como hijos de Dios con una gran confianza con la serenidad saber que están los brazos de nuestro Padre Dios de nuestra Madre la Virgen para acogernos para acogernos para acogernos y si somos fieles llévanos al cielo si queremos podemos también preguntar como este profesor que os digo se llamaba Pedro Pedro Lombardía que también preguntaba cuando ya se acercaba cuando ya se acercaba el momento decía a los otros que le atendían oye pero está ya está limpia la sepultura ¿tenéis preparada? ¿está bien limpia? bueno pues que la Virgen Santísima San José Patrón de la Buena Muerte nos ayude nos acompañe en todos los momentos y especialmente entonces te doy gracias a Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José